Para nosotros, las palabras empeñadas tienen valor. Por eso, con responsabilidad y esfuerzo, las transformamos en realidad. El Trebol, Gobierno Municipal. Muy buena racha la de Trebolense del fin de semana en materia del hockey. Tras las victorias como visitantes del pasado jueves, frente a San Genaro como visitante, Trebolense recibió el domingo al Club Atlético Sastre en diferentes categorías. En sub-14 fue victoria del Celeste y Blanco de Fenoglio y Caldo, 3 a 0. Dos goles de Floppy Macedo y uno de Julio y Fenoglio para Trebolense. Victoria de Trebolense en el durísimo cotejo también de sub-16. Le ganó 2 a 1 a Sastre. Iba perdiendo 1 a 0 Trebolense, pero Macedo y Lara Castillo marcaron los goles en sub-16 para la victoria del Celeste y Blanco. En primera, Trebolense no dejó dudas. Le ganó 6 a 0 al Club Atlético Sastre, con tantos anotados por Lucías Cortecchini, Florencia Barrios, 2 de Agustina Pietrani y 2 de Ángela Coria. Tres partidos jugados, sub-14, sub-16 y primera. Trebolense derrotó en los tres al Atlético Sastre el domingo pasado por una nueva fecha. La quinta de la Liga de Cosgate sobre césped del litoral.